Tuicha grande Tuicha wasu muy grande Michi chico poco pequeño Puc largo Chutu corto Obebri liviano Poi pesado Kira gordo Piru flaco Pochi feo Pora bonito Nyimbuay hambre Ombaeca cazar Ptuu descansar Pochi agresivo malo feroz Obebe volar Karu comer Ibura árbol Kawashi selva Kauashi selva Yungu Pero ¿Yungu? ¿Yungu? Obebri te